Música Aquel cerro que está allá se llama Cocinero, por esta razón. No sé si ves el cocinero. La cara de un cocinero mirando hacia el horizonte. Tenemos un grupo de montañas gastronómicas en la zona. Está la torta también. Es el más alto del cordón. ¿Qué está haciendo el cocinero? ¡Ay, lo vi! Ahí, es muy guay. Está como con cara a velocidad. Muy guay. Esta es la primera entrada. Cuando pasás la cantera, mano derecha, vas a ver una huella. Música 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 ¿Para arriba? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nada, tenemos el rack de monitoreo del director Con en este caso 6 cámaras, nada más Que monitorea Santiago Y después tenemos el rack de video Que lo opero yo Y tratamos de ver color de las cámaras Empatar las cámaras Y ver los diafragmas de los chicos Pedirles que cierren o abran según las circunstancias Aquí no se graba nada, ¿no? No, aquí no No, todo se graba en las cámaras Multicámara Todas sincronizadas con Timecode Y bueno, nada Se graba y después se va por producción Muy bien Muy bien Y en otra parte Aquí estamos en el sonido Espera un momento que estamos con la luz Aquí estamos en el sonido Acá tenemos todos los canales Para ir grabando en las cámaras Los monitoreos Tanto de ambiente Como del host de Julian En este caso Y ya tenemos todo acá Con una consola digital Un poquete de amplificacion O su monitoreo Y nada, todo tratando de grabar Por su parado Para que después puedan evitarlo bien Ya No, a más que no 3, 2, 1, ya 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 3, 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 1, ya 4, 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 1, ya